Hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este canal Mora Vlogs me presento para los que no me conocen yo soy Carmen estaba un poquito desaparecida porque como vieron en el último vídeo tenía mucha tos tenía mucha alergia y cada vez que hablaba me daba mucha picazón en la garganta y tenía que toser y toser y toser y ahorita bueno ya estoy un poquito mejor a pesar de que el malestar fue bastante persistente este no podía no podía grabar así porque no podía hablar realmente hablaba y me picaba y tenía que toser y toser y toser este bueno y ahorita estoy mejor gracias a dios estuve tomando remedios caseros hoy es miércoles 14 de junio ya estamos casi a mitad de año voy a estar haciendo un vídeo de limpieza en el hogar y un poquito de lavado de ropa de el día de hoy me encuentro sola en la casa los niños me tocó a mí llevarlos al colegio entonces bueno ya los llevé ya los dejé y voy a estar aprovechando esta mañana para que sea productiva así que si lo que buscas es tener un poco de motivación para empezar tu quehacer dale play a este vídeo vamos a comenzar y Gracias por ver el video. 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 Bueno, estuve variando muy bien la casa y una vez que estuvo todo bien limpio, ¿verdad? Que recogí todo el polvo y los pelitos y cabellos y bueno, casi que eso fue todo lo que saqué. Me paso a trapear el piso y la primera trapeada que yo doy es con agua y jabón. La segunda trapeada es del coleto, el trapeador bastante limpio, bien escurrido también y en este caso es con agua, agua solamente para sacar todo el exceso de jabón. Hago una tercera pasada que es con agua y cloro y ya la última es el trapeador bien limpio con el desodorante para pisos. Sí es un poquito cansón pero lo hago así y ya después de tres o cuatro días es que vuelvo otra vez a pasar el trapo en el piso. Y así se mantiene bastante limpio y así lo hago yo, es la manera que me resulta más cómoda en el sentido de que sé que mi casa va a quedar bien bien limpia. Y una vez ya que termino de pasar coleto me paso a ordenar el cuarto porque todo eso que estoy colocando allí lo había sacado para poder barrer bien y poder limpiar muy bien todo. Así que me paso a ordenarlo y una vez que queda limpio mi cuarto me paso a hacer lo mismo en la parte de afuera. O sea, recojo todo lo que está por ahí tirado, desordenado y lo coloco en el cuarto para así limpiar en la parte de afuera para limpiar bien y que todo esté bien despejado. ¡Suscríbete al canal! 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 Sale igual la misma cantidad de sucio O sea, polvo, tierrita y pelitos de la coni Y bueno, uno que otro cabellitos mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, una vez limpio ya toda la parte de esta de afuera Hago lo mismo que hice adentro Organizo todo acá en la parte de afuera Yo les he comentado en mis videos anteriores Que acá en la parte de la entrada o en la parte de afuera Nosotros dejamos lo que es nuestro calzado Una vez que llegamos de la calle Nos sacamos los zapatos Y bueno, nos colocamos nuestras chanclas Y así también se evita entrar con esos zapatos sucios y contaminados Y a estar pasiéndolos por toda la casa Entonces evitamos eso Por eso se dejan aquí en la parte de afuera Inclusive cuando llegamos que la calle puede estar muy sucia Cuando llegamos le lavo la suela de los zapatos A veces en la calle donde yo vivo Está encharcada la calle O sea, no es que sea de barro ni nada Sino que está asfaltada Pero se ensucia Se llena mucho de barro Porque están haciendo como trabajo de construcción y eso Y llegamos con los zapatos muy muy sucios Y les lavo la suela Con agua, con cloro y así Pero es eso Pues más que todo para evitar entrar con esos zapatos tan sucios Y ensuciar la casa Una vez que terminé de limpiar muy bien la casa Me pasé a lavar un poquito de ropa que tenía allí El proceso no lo muestro completo Porque el video se hizo como un poquito largo Les mostré como es que yo trapeo muy bien mi piso Para dejarlo bien limpio y desinfectado Al final del video les muestro la cantidad de ropa que estuve lavando Si quieren ver un video de mi rutina de lavado de ropa Pasen al canal Allí hay un video específico de mi rutina de lavado Bueno amigas y amigas hasta acá voy a estar dejando este video Si eres nuevo o por acá te doy la bienvenida Te invito a que te suscribas si mi contenido es de tu agrado Me ayudas muchísimo dejándome tu like Déjame algún comentario por alguna recomendación que quieras hacer O algo que quieras decir Te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este video Nos vemos en un próximo video vlog Adiós